Cuando los impíos se levantan con poder El hombre justo se oculta sin querer ceder La oscuridad parece gobernar Pero Dios ve todo y su justicia va a llegar El mal puede reinar por un momento Pero la verdad se levanta con el viento Florecen los justos cuando el mal cae La luz brillaba suerte Nada la apaga cuando los impíos perecen el cerro Los justos se multiplican en paz y amor En paz y amor El miedo reina cuando el mal está al mando Los justos se esconden, el dolor está ganando Pero el día llega, el juicio es real Y la justicia de Dios trae libertad total El mal puede reinar por un momento Pero la verdad se levanta con el viento Florecen los justos cuando el mal cae La luz brillaba suerte, nada la apaga cuando los impíos perecen el cerro Los justos se multiplican en paz y amor En paz y amor En paz y amor La justicia siempre vencerá El mal no podrá gobernar Cuando los corazones rectos florezcan El amor y la verdad prevalecerán Florecen los justos cuando el mal cae La luz brillaba suerte, nada la apaga cuando los impíos perecen el cerro Los justos se multiplican en paz y amor 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 En paz y amor